Vamos ahora a un lugar lejano, Moscú, una ciudad llena de historia y magia. El lugar se convirtió en un referente para Ronnie Nader, donde se graduó como el primer astronauta ecuatoriano. Tania Tinoco nos cuenta. La milenaria Moscú, capital de Rusia, el principal país que emergiera, tras la desintegración de la Unión Soviética, parece ser la segunda tierra del primer astronauta ecuatoriano. En los últimos cuatro años, Ronnie Nader ha vivido entre Ecuador y Rusia, en medio de entrenamientos tan intensos que muy pocos lo soportarían. Conocer el idioma ruso lo ayudó, aunque entre los astronautas internacionales entiendan en inglés, como le ocurre con Faiz Khalib, de Malasia, que en octubre irá a su primera misión espacial. Y es que el caso de Ronnie Nader no es ajeno en el Centro de Entrenamientos de Cosmonautas Yuri Gagarin de Moscú. Nadia Zoloyev, esposa del cinco veces comandante de las misiones espaciales para la estación Mir, Anatoly Zoloyev, dice que todos están pendientes de la carrera del ecuatoriano. Estoy muy contenta que a la familia de cosmonautas llegue otra persona del país del ecuador. Igualmente esta periodista ecuatoriana, que sigue los pasos de Ronnie Nader para un periódico español. Podemos presumir que tenemos un astronauta ecuatoriano, pues lo presumimos, y por eso yo estoy aquí, para que más gente se entere de que tenemos un astronauta ecuatoriano. Tan pendiente como ellos está el empresario Carlos Lemos, que dejando su natal esmeralda, llegó hace 16 años a Moscú como ejecutivo de la Coca-Cola, para abrir la primera embotelladora allá. Eran otros tiempos. Llegué en octubre de 1990, llegué a la Unión Soviética. Bueno, ahora vivimos en Rusia, se acabó ese país a donde yo llegué. Prácticamente ahora es Rusia, es otro país, en todo sentido. Fue testigo de la desintegración de la Unión Soviética, y el proceso de apertura a la libre empresa. Aún así, no ha podido acostumbrarse a la carestía de la ciudad, donde una Coca-Cola cuesta 2 dólares 50, una porción de papas fritas 9 dólares, el taxi más barato 20, y un almuerzo de un solo plato 40. Vivir en la zona más exclusiva, la Rubiosca en Moscú, puede costar en alquiler unos 20 mil dólares mensuales. Aún así, hay productos ecuatorianos como las rosas que tiene en su mercado. 12.500 rublos puede costar una rosa, es decir, 5 dólares. Y si es ecuatoriana, ¿qué mejor? ¡Que viva Ecuador! Así este pequeño país deja su marca en Moscú. Tania Tinoco, Ecuavisa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!